No, sí, sí, me imagino. Bueno, como todos los años, estamos vendiendo 80 toros y 80 vaquillonas. Toros de dos años y medio a tres, que están pesando hoy en promedio 770 kilos, 40 y medio de circunferencia crotal, el 70% de ellos mochos y la misma cantidad de hembras, que van a salir el 60% preñadas y el saldo vaquillonas de entre 15 y 18 meses con servicio, sin garantía de preñez. Todos los animales conocen mío mío, son de zona de Garrapata, además están inmunizados, aptos para cualquier parte del país. De la oferta de toros, muchos de ellos ya han sido usados en la cabaña. Nosotros utilizamos los toros de dos años, justamente por eso la oferta es de animales de entre dos años y medio a tres, dado que nosotros, como toros jóvenes, usamos el tercio superior para repaso de plantel. Por lo tanto, hay una buena parte de todos estos animales, en especial los cabezas de remate y algunos que vamos poniendo intercalados en el remate, que es fácil de identificar porque son aquellos que tienen ADN, son toros probados en la cabaña y con progenie al parir, justamente. Y también de animales puntuales, hacemos colecta de semen para guardarnos stock por cuando evaluemos un poquito la progenie, tener disponibilidad de esos toros que van a estar en el mercado y ya vamos a perder, ¿no? Bueno, la cabeza de remate macho se llama Margo Jesús, que fue el último gran campeón de Expo Bra. Incluso en Palermo había sido tercer mejor dos años. Es un toro hijo de experto en una vaca magno. Es un producto natural de la vaca, si bien hoy ella está por su progenie dentro del plantel de donantes, lo hemos utilizado de repaso de inseminación en vacas de plantel y también puntualmente en algunas donantes, así que tenemos servicios individuales del toro también. Pronto va a haber progenie del toro, así como también semen congelado. Y creemos que es un toro muy importante porque es muy prolijo, un toro mocho, de buena camiseta, buen color, buen prepucio, moderado, ancho. Creo que es un toro bien universal para masificar en todos los rodeos, así que espero que sea atractivo. En las hembras vamos a ofrecer el 50% de una vaca, de una línea interesante porque es abierta, es hija de fanfarrón, línea Expo, en una vaca Timbó, en una donante de la cabaña, que hoy está con cría al pie, si bien estamos ofreciendo solamente el 50% de la vaca. Y va a salir también una vaquillona preñada, que es propia hermana de Amargo Tata, un toro que está hoy comercializando semen en Ciale. Es una vaca, una vaquillona, hija de Timbó, en una madre mágico, líder en peso al nacer. De hecho, el propio hermano está en Ciale comercializando semen para vaquillona y ella es menos 1.5 negativa para peso al nacer, siendo 1% superior para esa característica. Y luego también está 2% y 5% para peso al destete, peso final. Así que es ese animal que en sus datos rompe la curva. Así que es muy interesante la información puntual, además de ser una hembra fenotípicamente muy atractiva porque es una hembra seusada, pero moderada y también con muchos propios hermanos en la cabaña importantes. Así que creo que es sólida genéticamente y vamos a ofrecer el 50% con opción al 100% para dar un poco de alternativas. Y por detrás también vamos a poner más hembras importantes para cualquier plantel o programa de transferencia de embriones con alguna elección también en algunos corrales y después completando con hembras preñadas a lo largo de toda la fila y también siempre hay animales interesantes a lo largo de todo el remate y por detrás las más jóvenes con servicio, también con animales puntuales destacados.